Buenas noticias para los colombianos. Nuestro más reciente y icónico índice mensual del pollo asado nos señala que la inflación por fin comenzará a ceder. Pollito con papa, eso me gusta a mí. Este índice tiene como protagonista al pollo asado, uno de los alimentos preferidos de los colombianos y que nos da la posibilidad de realizar una proyección de la inflación para abril que se revela el 5 de mayo. Para abril, el precio promedio del pollo asado en asaderos estuvo en $36,571 pesos. Si lo comparamos con la medición de marzo, $37,380 pesos. Este cayó 2,19% o $819 pesos. Ahora, no en todo el país es igual, porque ciudades como Cartagena es la ciudad en la que se vende el pollo más costoso, con un promedio de $41,966 mil pesos. Le sigue Bogotá con $41,100 pesos y Medellín con $37,300 pesos. Vamos a ver si este mes empieza a desacelerar el número, así como lo espera el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que dijo que los alimentos llegan a mostrar la caída esperada. Ahora, no todo es color de rosa. El ministro también mencionó que la inflación puede tener un repunte por incremento del precio de la gasolina. Y además, los analistas estiman que rubros de otros sectores como vivienda y transporte también pueden seguir subiendo. Si quieres saber más información, lo invitamos a leernos en larepublica.com La República La República La República La República La República La República